que los informes eran nulos y que todo lo actuado a partir del 8 de marzo era nulo. No me refería a ese tipo de suerte. El Congreso de la República, usted ha seguido el debate, aparentemente va a votar a favor de las recomendaciones del informe de la megacomisión, del informe mayoría, y va a recomendar la acusación constitucional contra Alan García por este tema de los llamados narcoindultos. Lo cual no tiene ninguna eficacia jurídica. ¿Pero que el Congreso de la República no es de la República peruana? Perfecto, pero aquí hay que respetar la institucionalidad y hay que respetar el Estado constitucional y democrático de derecho, que establece que el respeto a los derechos fundamentales es lo que tiene que prevalecer en este caso. Y acá, tras un proceso constitucional de amparo, lo que se ha establecido es que hubo afectación al debido proceso en el caso de la investigación del doctor García. Y como consecuencia de este proceso se determinó la anulidad de los informes. En consecuencia, más allá de lo que se pueda discutir en el Congreso, que seguramente es un ejercicio democrático, político, no hay eficacia jurídica. No se está discutiendo solamente el tema de Alan García, doctor Reina. Se está discutiendo el tema, por ejemplo, del ministro Pastor, se está discutiendo el tema del señor Chinguel. Y el señor García, el doctor García, es el responsable en esa medida de haber permitido que se genere una cadena de corrupción en torno a los narcoindultos. Eso no es cierto, Mariela. El Ministerio Público, en enero y en abril de este año, en base a los informes que ahora se discuten en el Congreso, ha archivado de manera consecutiva las denuncias que presentó la Procuraduría Anticorrupción, con los mismos argumentos que el día de hoy se debate. Que Alan García, temerariamente se dice, habría encabezado una organización criminal para favorecer a determinadas personas con ese tema de las conmutaciones de pena. El señor fiscal de la Nación ha establecido que no hay ningún indicio, ningún elemento que vincule a Alan García con ningún acto delictivo. Y el señor Tejada, recordará usted, Mariela, en una entrevista en El Comercio, dijo que no había ninguna prueba respecto a que Alan García hubiera recibido algún tipo de prebenda en estos temas. Pero usted ha dicho que en la medida que hay 3.207 conmutaciones de penas para reos que estaban con procesos de narcotráfico y 72 indultos para narcotraficantes condenados, pues en esa medida ha transgredido los artículos 39, 43, 44, 45 y 118 de la Carta Magna. El señor Tejada, que no es abogado y menos constitucionalista, ha hecho una interpretación a la loca de la Constitución. Ha hecho una interpretación esquizofrénica. ¿Por qué digo esto? Esquizofrénica porque lo que está como facultad o atribución constitucional del Presidente de la República no puede constituir a la vez infracción constitucional. Si en la Constitución se establece que es atribución del Presidente de la República otorgar gracias presenciales, indultos y conmutaciones de pena, no se puede afirmar tan alegremente e irresponsablemente que a la vez se infrinja en la Constitución. Ya, pero él ha dicho en el debate que el ejercicio discriminatorio e irrazonable, irracional será, irrazonable genera desconfianza ciudadana, más aún si la escarcelación de varios conmutados, algunos reincidentes, puso en riesgo la seguridad ciudadana. Entonces, que esta grasa presencial es de carácter excepcional, no es para 3.200. Y otra barbaridad que dice... ¿Eso es una barbaridad? Absolutamente. ¿Esquizofrénica también? También esquizofrénica. Y es una barbaridad jurídica sostener que esto es justicia paralela. En el país se han otorgado cientos y miles en gobiernos pasados con mutaciones e indultos, e incluso a personajes vinculados al terrorismo. Y nadie ha sido procesado, menos aún acusado constitucionalmente, por haber otorgado estos indultos o conmutaciones de pena. Acá lo que existe, Mariela, es el miedo. El miedo a que Alan García postule y nuevamente sea elegido con el voto popular en el año 2016. ¿Pero el nacionalismo no se va a presentar? El nacionalismo se va a presentar, veremos qué pasa de acá al 2016, pero hay otros partidos políticos seguramente muy interesados en sacar de carrera al expresidente de Ásia. Bueno, no sé, pero en todo caso el fujimonismo va a votar, por lo menos por lo que nos ha dicho Ardo Lindo, desde el Congreso de la República. Y el nacionalismo también va a votar por las recomendaciones, vale decir, por la acusación constitucional. Esa acusación constitucional, a criterio de usted, queda en el Congreso. No pasa de los muros del Congreso de la República, tiene los pasos contados. Llega a la Plaza Bolívar y se desvanece porque no tiene eficacia jurídica. Lo que no tiene validez jurídica, como es la investigación de la mega comisión respecto a Alan García, no puede construir absolutamente de nada de ahí para adelante. En consecuencia, en cualquier fuero, el jurado nacional de elecciones, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, lo que resuelve el Congreso de la República sobre la base de informes declarados nulos, no tiene validez jurídica. Y todos los informes son nulos, no solamente el don Ardo Lindo. Respecto al expresidente Alan García Mariela. Recalco y subrayo esto. Ahora, ¿y qué significa el nulo? O sea, que la subcomisión de acusaciones constitucionales, que va a comenzar a hacer toda la tramitación y todo, está haciendo por las puras algóndegas. Desde la sesión pasada, en la que sin discusión alguna, se rechazó el cumplimiento de la sentencia del Poder Judicial en un proceso de protección de derechos humanos, de derechos fundamentales, el Congreso se puso al margen de la Constitución y la ley. Y si el día de mañana o pasado se vota sobre los informes nulos, se ratifica la posición del Congreso al margen de la Constitución y la ley. Sí, sin duda. Ahora se va a votar. Entonces se va a votar a favor de las recomendaciones, vale decir, la acusación constitucional. Esto se va a tramitar a la subcomisión. La subcomisión no sé cuánto tiempo demorará el Congreso de la República y de ahí, imagino que su informe, que será respaldado por el Pleno del Congreso nuevamente, será enviado, elevado a la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía de la Nación, en su opinión, tiene que decir... Se acabó. Ya lo hizo, Mariela, respecto al tema de comunicaciones. No, no, pero no frente a una subcomisión, una subcomisión de acusaciones constitucionales. Lo que te estoy diciendo es que todas las autoridades en este país están obligadas, desde el Presidente de la República, a cumplir los mandatos judiciales. O sea, la Fiscalía tiene que hacer... En consecuencia, la Fiscalía, el Poder Judicial, el Jurado Nacional, si acaso hubiera alguna postulación más adelante, no pueden hacer caso... ¿Usted ha conversado con el nuevo Fiscal de la Nación, el doctor...? Para nada. ¿No va a conversar? No, para nada, en la medida de que no sea... No exista ninguna causa de por medio en la que esté involucrado el expresidente García. Mariela, lo que tiene que quedar en claro acá es que vivimos en un Estado democrático y constitucional de derecho. Y acá lo que se debe privilegiar es el respeto de la Constitución y los derechos fundamentales. Y la actuación de la mega comisión ha sido al margen de la Constitución... Pero puede ser que el doctor Ramos Heredia decida darle trámite al asunto, ¿no? Yo creo que el doctor Ramos Heredia y cualquier autoridad en este país no va a actuar al margen de la Constitución y la ley como sí lo están haciendo en el Congreso de la República, lamentablemente. Ahora, para ustedes, Brasil, este ex-narco, así le dicen, ¿es un testigo, un colaborador eficaz, o es un ex-delincuente? Lo que yo tengo entendido es que, por lo menos en el ámbito de la investigación en el Ministerio Público, en el caso de Facundo Chinguel y el ex-ministro Pastor, este señor habría perdido la calidad de colaborador eficaz. Es la información que nosotros tenemos. Pero más allá de esto, lo que sí es cierto es que es una persona que en algún momento sostuvo una conversación de más de 70 minutos con el señor Sergio Tejada. Hay gente que se ha entrevistado con el señor... El señor Brasil se ha entrevistado, el sujeto este apodado Brasil se ha entrevistado con el señor Facundo Chinguel y Facundo Chinguel está preso. El señor Tejada se ha entrevistado 70 minutos con este señor y nadie investiga. Por favor. Bien, Rómulo León ha pedido que sea testigo el doctor Alan García en el juicio de los petroalos. Es su derecho. Veremos que resuelve el poro judicial. Si resuelve que sí, ¿tendrá que existir el doctor García? El presidente García nunca se ha mostrado renuente a colaborar con la justicia todas las veces que ha sido citado, como tampoco en el Congreso de la República, siempre que se haga respetándose los derechos fundamentales. Quien ha sido dos veces mandatario por el voto popular de 7 millones de ciudadanos, por lo menos lo que tiene que hacer es exigir el respeto de sus derechos fundamentales. Brevemente, porque el tiempo vuela. Imagínense que el fiscal reciba la causa. ¿Esto impide que el doctor Alan García pueda postular a la presidencia? Si fuera el deseo que todo el mundo presume que va a ser así. La Convención Americana de Derechos Humanos protege esencialmente el tema de los derechos políticos. Y el artículo 8, si mal no recuerdo, el debido proceso. Pero además se protege a que ningún funcionario, exfuncionario o ciudadano pueda ejercer su derecho político a elegir y ser elegido. Igualmente es un derecho personal en nuestro país, salvo que por mandato de una sentencia penal sea inhabilitado. Es la única posibilidad que se establece a nivel supranacional en materia de derechos humanos que se puede inhabilitar a una persona. Muchas gracias, doctor Edafón Reina, por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.